Denilson, ¿qué piensas del día de hoy? Pues el día de hoy no está nublado. Gracias a Dios. ¿Está nublado, Daniela? Pues más o menos, allá por la montaña se mira un poquito nublado, chico. Oh, hoy. Yo vine a Estados Unidos, mexicanos. A aprender mucho en estas hermosas tierras. He conocido muchas personas y he visto muchos animales. ¿Tienes comer tortillas? No, no. No. Encantar frijoles. ¿Qué hacer mi mamadita? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Hola! Chicos, estos gringos hoy se han expandido en nuestras tierras. No sé qué ha pasado. ¿Qué piensan ustedes? ¡Qué chilero! Aquí vamos con el señor gringo que viene de unas tierras muy lejanas. Díselo. No sabemos ni de qué idioma está hablando, pero es algo extrañamente raro. Voy a comentar otra vez. Yo también soy el portuguesiño. Aprendí mucho con Ronaldinho Caucho. Jugar fútbol. ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Ah! ¡Hey, pibe! ¿Qué te pasa? Estás jugando re mal. A mí me encantan estas tierras. ¡Oh! Es que este Messi... ¿Qué momento ha sido como güey de daño? Como que se la creyó, le harán cosas. ¿Usted qué cree, señor? ¿Qué te pasa chica? Messi. Messi es uno de los mejores futbolistas que van a existir en todo el mundo. ¡Messi! ¡Messi es hasta aquí, güey! Pero es un buen jugador. ¡Wow! Un jugadoriño. ¡Ay! Me confundí, me salí del idioma. Me salí del idioma. Bueno, señores. Esto es todo por hoy. Fijamos con el señor Deniso Saez. Aquí está Daniela. ¡Yo! Mi nombre es Daniela. ¡Oh, sí!